20, 19, los mejores de la semana, 18, 17, los videos más esperados, 16, 15, los músicos más fantásticos, 14, 13, trata de adivinarlos, 12, 11, ¿cuáles llegarán? 10, 9, los que tú quieres, 8, 7, los que te gustan, 6, 5, toma vuelo, 4, 3, Daisy Fuentes y los Top 20 MTV, 2, 1, todos los viernes a las 8 de la noche hora MTV. Solo aquí.